La selección mexicana tendrá su último duelo del octagonal de CONCACAF rumbo a la Copa Mundial de Qatar 2022, será en la cancha del Estadio Azteca cuando se enfrente a El Salvador el próximo miércoles 30 de marzo. Hace unos días inició la venta de boletos al público para que la afición disfrute del último partido del tri, como local en las eliminatorias mundialistas. Aunque en el partido ante Estados Unidos hubo reclamos por los altos costos de las entradas, para esta ocasión los precios son variados y van desde los 100 pesos hasta los 2.000 pesos mexicanos. Dependiendo de la sección es la variación que puede haber en los costos de los boletos, además de los cargos por servicio o compra en línea. A través de la cuenta oficial del Estadio Azteca en Twitter compartió el precio de los cotizados boletos para presenciar el juego definitorio para el Mundial de Qatar 2022. La sección más económica es para personas con discapacidad ya que se les estará cobrando 100 pesos por entrada, sin cargos de Ticketmaster. Después le sigue la sección de los 300, la cual se encuentra en el tercer piso del estadio. Los lugares 300 le da la vuelta al estadio, es decir que se puede comprar en los laterales de la cancha o en cabecera. Su precio normal es de 700 pesos. Si se hace la compra en línea el valor de un boleto asciende a los 840 pesos, para lateral 300 y cabecera 300 el costo en taquilla es de 800 pesos. Después está la sección de cabecera 100, esta se divide en dos, norte y sur. Se encuentran a espaldas de las porterías de la cancha y es la sección que está más próxima a la cancha. Su precio está en 800 pesos sin cargos por servicio, pues de comprarlos en el servicio de Ticketmaster su valor se eleva a 960. Las secciones más caras son, 100+, sección 200, asientos club y palcos club. Cabe destacar que la zona 100 plus también es de las que está más cerca de la cancha y su costo en taquilla asciende, a 1.100 pesos. Le sigue la sección 200, la cual se encuentra en el segundo nivel del estadio. Es la segunda zona más próxima a nivel de cancha, por lo que su valor sin cargos está en 1.100 pesos. Los asientos club y palcos club son las zonas más exclusivas del estadio, por lo que su valor por boleto es de 2.000 pesos para este partido. Pero si la entrada se adquiere en compra en línea, más cargos el boleto individual saldría en 2.400 pesos. Estos son los precios para el partido de México versus El Salvador. Cabe recordar que una vez que se adquieran los boletos, el aficionado debe de registrarlo en la página de la Federación Mexicana de Fútbol para adquirir el FANID. Hasta el momento la selección mexicana cuenta con 25 puntos en el octagonal de CONCACAF, está por debajo de Estados Unidos. Momentáneamente ya tiene un boleto directo al Mundial, pero en un escenario catastrófico podría caer en zona de repechaje. Para que eso ocurra primero debe perder ante El Salvador y que Costa Rica le gane a Estados Unidos con un marcador mínimo de 4 a 0 para así desplazar al tri por la diferencia de goles. Si no ocurre tal escena, el tricolor está prácticamente clasificado pues con un empate o una victoria aseguraría el tercer lugar y su boleto a Qatar 2022. Nos gustaría leer tus comentarios. No olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal, hasta pronto.